Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes desde Bogotá, Colombia. Les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. En esta oportunidad, en la entrevista al cantante de música vallenata, compositor y director de Los Pechichones, Marcos Díaz. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita para que reciba las novedades de nuestro canal. Marcos, ¿cómo le parece el hecho de que la UNESCO haya declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad nuestro Folclor Vallenato? No, a mí me parece fantástico, me parece un reconocimiento que estaba en mora de hacerse con nuestro folclor y que nosotros es el momento de hacer cosas positivas para que nuestro vallenato no desaparezca, para que esté allí vigente, para que tenga la protección, digámoslo así, y nuestras nuevas generaciones comiencen a sentir y a disfrutar de lo que es el verdadero vallenato. Excelente. ¿Ha sido usted homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata, en Cuna de Acordeones, en estos eventos importantes del vallenato en Colombia? No, 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 no he recibido, pues, aparte del cariño de la gente, que con eso, pues, yo creo que, no digamos que es suficiente, pero sí, digamos que es algo importante, porque lo reconocen a uno por la calle, en los diferentes escenarios, el mismo cariño de siempre, pues eso es importante, pero a nivel de festivales no. El mensaje que usted le da, precisamente, a estos nuevos cantantes de nuestra música vallenata, ¿cuál vendría siendo, sabiendo que usted es un defensor de nuestro vallenato clásico? Bueno, que hay que hacer cosas modernas, la vida va cambiando, las cosas cambian, pero que hay que conservar la esencia de nuestro vallenato, así sea que le metamos cualquier instrumento, cualquier cosa, por, digamos, por entrar, no en un modernismo, digamos así, sino querer hacer arreglos nuevos, pero conservar la esencia, y sobre todo, en la escogencia de las canciones, debe haber, debe deprimar eso, de que sean canciones con alto contenido, ese vallenato diciente, ese vallenato que enamora, ese vallenato que te invita para randear. Entonces, eso es lo que queremos, que las nuevas generaciones, los nuevos cantantes, se preocupen por esto, por escoger buenas canciones y hacer buenos álbumes con buenos contenidos. ¿Ha grabado usted con diferentes cantantes? ¿Ha tenido el privilegio de hacer un álbum con compañeros suyos, interpretando este vallenato del cual hablamos, del vallenato bonito, del vallenato clásico? Sí, precisamente yo, el año pasado, por alrededor del mes de octubre, estuvimos haciendo, sacamos al mercado un trabajo discográfico donde hace parte de este trabajo, Fabián Corrales canta a dúo conmigo, canta Beto Zabaleta, y canta Silvio Brito, el interminable Silvio Brito, con esa voz tan clara y prodigiosa, tan bonita, y bueno, es un trabajo muy, muy, muy bello, muy, muy, muy diciente, que tiene un alto contenido. Sí, precisamente allí, estando en el estudio de grabación, yo le dije a Beto Zabaleta, Beto, se me ha ocurrido grabar una canción que para mí marca historia, es la canción del maestro Armando Zabaleta, Amor Comprado, que grabó Jorge Oñate y Juancho Rojo, como también grabamos o grabé La Casa del maestro Carlos Huerta, canciones que no pasan de moda, como te dije, canciones que tienen un alto contenido de poesía, que invitan a parrandear, que no se olvidan, pues esto es lo que tienen que grabar las nuevas generaciones. Así es, hablábamos ahora de que no ha sido usted homenajeado en estos eventos de gran talla nacional del Vallenato, pero también podríamos defender el hecho de que Alfredo Gutiérrez últimamente tampoco lo han invitado a estos grandes eventos, sobre todo el Festival de la Leyenda Vallenato, cuando él obtuvo allí grandes reconocimientos. ¿Qué es lo que está pasando con los organizadores? Yo pienso que esto se volvió más comercial y más mirado por otro lado, entonces pues no es que estemos reclamando que nos tengan en cuenta para que nos hagan homenajes en vida, pero sí, el maestro Alfredo Gutiérrez es un tipo de mucha talla, que ha hecho mucho por nuestro folclor, tres veces Rey Vallenato, y es un tipo que ya estamos en mora de hacerle un gran reconocimiento, un gran homenaje, antes de que el tipo se nos vaya. Alfredo es un tipo ya de, digamos, de 70 y pico de años, yo no sé cuántos años tiene Alfredo. Seguro que sí, seguro que sí, pero y sigue con esa alegría, tanto que ha hecho música con Darío Gómez, que ha atrevido el rebelde del acordeón, ¿no? Él tiene capacidad para todo eso, y es un formidable acordeonero, un formidable cantante, intérprete, como se le quiera mirar. Y la gente lo ve bien, ni más faltaba. De sus composiciones, ¿cuántas tiene en su haber y cuántas han sido éxito? Bueno, yo tengo un sinnúmero de canciones, en su mayoría éxitos, con grupos como Diomedes Díaz, como Los Zuletas, como Jorge Oñate, como Beto, como Otto Serge, Binomio de Oro, en fin, el mismo Alfredo, Los Embajadores Vallenato, yo creo que todos, los únicos que no me han grabado canciones han sido gente de la nueva ola, como Silvestre, como Peter Manjarré, porque por falta de tiempo, y bueno, con el único que me reuní una vez, creo que hace como un año y medio, fue con Silvestre, que me mandó a llamar, y estuvimos parrandeando, y él es muy, también seguidor de mis canciones, de hecho, en un iPhone, carga una cantidad de éxitos, y me dijo, mira, ve, el seguidor número uno tuyo, se llama Silvestre Angón, pero bueno, pero siempre hay gente alrededor, como que opina, como que quiere saber más, que los que realmente hacen la música, y como que, una canción buena también, de Iván Ovalle, que la escuché esa noche, tampoco la grabó, yo le entregué dos canciones, no las grabaron, entonces pues, a veces uno pierde el entusiasmo, de seguir entregándole canciones, a estos, grandes y buenos intérpretes nuevos, pero que también tiene que tener una pausa, al momento de escoger las canciones. Es Marcos Díaz, de los pechichones, contándonos un poco, de su historia musical, al paso, por supuesto, también de esta vigente agrupación, de música vallenata, el vallenato que tanto amamos, que tanto queremos, que tanto respaldamos, y que queremos que jamás, pero nunca muera. Marcos Díaz, en OZ Producciones, ya regresamos, con la quinta y última parte, gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.